El diputado José del Carmen Gómez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Con el permiso de la Presidencia, compañeros y compañeras diputados, en México, pesca y agricultura contribuyen a la segunda alimentaria y a la generación de empleo, incluyendo en la subsistencia a la generación de ingresos y el comercio nacional e internacional. El país dispone de 370.4 kilómetros, 200 millas náuticas, de zona económica exclusiva, donde barcos mexicanos pueden circular libremente mar adentro para aprovechar los recursos naturales. Aún con la gran disponibilidad de recursos con que contamos, es importante tomar en cuenta que para nuestro país uno de los grandes retos constituye la producción de alimentos en forma sustentable y poder hacerlo eficazmente, toda vez que nuestro país tiene un gran litoral y a la fecha no hemos logrado aprovechar nuestras riquezas naturales en beneficio de las familias, localidades dedicadas a la actividad de la pesca y la acuacultura. Diversos organismos internacionales y nacionales refieren a la enorme importancia que tienen los alimentos pesqueros y acuícolas en términos de producción, generación de ingresos, empleo y alimentación nutritiva para la población. Es así que este dictamen que busca una armonización legislativa para reconocer a la pesca y la acuacultura como actividades primarias y que se restablezca como parte del objeto de la Ley General de Pesca y Agricultura, el proponer mecanismos para garantizar que estas actividades se orienten a la producción de alimentos resulte importante, porque permitirá fortalecer las políticas públicas emprendidas por este gobierno y en particular para mejorar la salud pública. No podemos olvidar que México tiene un grave problema de obesidad y sobrepeso al tiempo que existe de nutrición infantil, de ahí que desde esta Cámara de Diputados hemos presentado y aprobado diversas acciones de acuerdo a nuestras atribuciones legislativas y presupuestales para contribuir a una mejor salud de nuestra población. Por lo que esta reforma que este grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional apoyará, permitirá también el promover el consumo regular de alimentos derivados de la pesca y la acuacultura. con la participación de sectores social y privado, lo cual contribuirá con dos aspectos sustantivos, mejorar la dieta y salud de la población mediante una alimentación nutritiva suficiente y de calidad para todos los mexicanos, así como detonar el sector pesquero y acuícola del país en beneficio de la calidad de vida de miles de familias y comunidades que se dedican a esta actividad prioritaria de la economía nacional. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Tiene la palabra el diputado. Gracias. Gracias.